Y ahora, Nery, vamos para tu lado, ¿no? Para mí es un gran honor interpretarles esta cueca boliviana que pertenece a un grandísimo escritor, un poeta, don Jaime Sanz, y un músico joven que musicaliza estos bellos versos, que son Willy y Claudio, así que se las traemos para proponerse la cueca, se llama No de Dígas, y bueno, ojalá les guste. Y acá el maestro me hace puntiarrito. Si te encuentras con la nifas, no le digas que he llorado, dile que en los ríos me viste lavando para su cofre, dile que en los ríos me viste lavando para su cofre. Si te encuentras con la nifas, no le digas que he sufrido, dile que en los campos me viste buscando a mí para sus trenzas, dile que en los ríos me viste lavando para sus trenzas. Si te preguntras, acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero en un rincón del olvido, no le digas que la espero en un rincón del olvido, no le digas que la espero. Si te encuentras con la nifas, no le digas que he llorado, dile que en los ríos me viste lavando para su cofre, dile que en los ríos me viste lavando para su cofre. Si te encuentras con la nifas, no le digas que he sufrido, dile que en los ríos me viste lavando para su cofre, dile que en los ríos me viste lavando para su cofre, No le digas que me habito, no le digas que la quiero, el olvido, el olvido, tú me dirás que la quiero. La, 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 el olvido, el olvido, no le digas que la quiero.